Las comparaciones se dan mucho porque es algo muy interesante. Comparan a Majo Aguilar con Selena Quintanilla, ¿seguirá su legado? Un momento de apartir, trataré de borrar esa desilusión. Yo creo que cada quien tiene un lugar y cada quien es una persona diferente. Comparan a Majo Aguilar con Selena Quintanilla, ¿seguirá su legado? ¿Será la sucesora de la reina del Haxmax? Esto fue lo que dijeron en redes sociales acerca de la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Te contaremos todo lo relacionado con Majo, Selena y Ángela aquí en el Rumores Like. Majo, la hija de Antonio Aguilar Jr. y prima de Ángela Aguilar, ha finalizado su gira junto a Ana Bárbara. Para celebrar este éxito, compartió en sus cuentas oficiales de redes sociales una serie de fotos de su última actuación. Estas imágenes generaron gran impacto de inmediato, ya que muchos usuarios elogiaron a la cantante mexicana e incluso la compararon con la legendaria Selena Quintanilla. ¿No es fascinante cómo las comparaciones entre Majo y Selena podrían influir en la evolución de su carrera? ¿Crees que Majo logrará establecerse como una destacada intérprete en la escena musical actual? En su cuenta de Instagram, Majo compartió diversas imágenes de su reciente presentación junto a Ana Bárbara. En algunas de estas fotos, se le ve en el backstage abrazando a la intérprete de Bandido, mientras que en otras aparece en el escenario, preparada para ofrecer su espectáculo. Numerosos usuarios elogiaron a ambas cantantes en la sección de comentarios, destacando que ambas poseen un talento igualmente impresionante y son muy hermosas. No obstante, uno de los comentarios más notables fue aquel en el que un usuario comparó a la cantante de 29 años con la icónica reina del Cax Max, sugiriendo que Majo podría ser su sucesora. Esto surgió después de que la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre rindiera homenaje a Selena Quintanilla en uno de sus conciertos, interpretando de manera excepcional la canción Si Una Vez. Tras estas presentaciones, muchos afirmaron que Majo no estaba intentando imitar a Selena, sino que estaba brillando con luz propia. Rápidamente, la publicación en Instagram logró más de 20.000 me gusta. Obviamente, en los comentarios, las personas se desvivieron en halagos hacia a Majo. Muchos aseguraron que incluso Majo ha superado a su prima Ángela Aguilar, quien tiene 20 años de edad. Recordemos que Ángela estuvo en la cima de la pirámide durante mucho tiempo. Sin embargo, con tantos escándalos, la gente poco a poco ha empezado a olvidar el gran talento de Ángela. Ahora, se centran únicamente en sus escándalos, chismes y relaciones, que al parecer, han sido bastante polémicas. ¿Es posible que Majo haya opacado completamente a Ángela en términos de popularidad? ¿Acaso los escándalos de Ángela la han apartado del reconocimiento que merece por su talento? Las redes sociales son testigos de la rápida ascensión de Majo, pero ¿qué impacto tiene esto en la carrera y reputación de Ángela? La competencia entre Majo y Ángela parece intensificarse, y las opiniones están divididas. Muchos sostienen que Majo ha logrado desbancar a Ángela, mientras que otros creen que el talento genuino de Ángela no debería ser subestimado. ¿Es la tensión centrada en los escándalos de Ángela justificada, o deberíamos volver a apreciar su destreza artística? No obstante, al comparar a Ángela con Majo, es innegable que por el momento la trayectoria de Majo está siendo impecable. Y esto se puede apreciar cuando Ángela interpretó el himno nacional, fue ampliamente criticada, mientras al hacerlo Majo, recibió numerosos elogios y aplausos. Por otro lado, Ángela Aguilar también ha abordado canciones de Selena Quintanilla, y muchos argumentan que la disparidad entre Ángela y Majo al interpretar estas canciones radica en que Ángela trata de imitar a Selena, mientras que Majo en lugar de imitarla, lo que hace es rendirle un auténtico homenaje. Este matiz no ha pasado desapercibido para la audiencia, y al parecer que las comparaciones entre Majo y Selena Quintanilla podrían ser un impulso para consolidar su propio estilo y destacar en la escena musical. ¿Crees que estas comparaciones son beneficiosas para su carrera, o podría limitar su desarrollo artístico al ser constantemente asociada con la leyenda del Cax Max? ¿Y cómo podríamos olvidarnos de la icónica Selena? Definitivamente imposible. Hasta el día de hoy, continuamos deleitándonos con sus canciones, moviéndonos al ritmo del piriri bam bam. Cada una de sus actuaciones ha dejado huella en la historia musical. No obstante, últimamente, se ha generado una comparación bastante notable entre Selena y Majo Aguilar. Recordemos que Majo interpretó magistralmente la canción Sí, una vez hace un tiempo, brindando a una presentación más que espectacular. Ahora, al compartir algunas fotografías junto a Ana Bárbara, las reacciones de la gente han sido sorprendentes. Majo Aguilar comparte estas imágenes con el comentario, ¡Qué lindos los shows juntas! Te extrañaré, pero nos tomamos un tequilita muy pronto. Te quiero, gracias por las risas y todo lo bonito. Y gracias a ustedes que fueron parte de esta gira tan especial. Mi gente de Bronzeville, nos vemos mañana. Estas imágenes se han difundido ampliamente, destacando la evidente sencillez de Majo. Al observar las fotos, algunos se preguntaron si Majo accidentalmente compartió una imagen de Selena. ¿Qué estará ocurriendo aquí? Las personas han estado observando cómo esta joven está cosechando grandes éxitos. En esta publicación con Ana Bárbara, la comparación no fue con la misma Ana Bárbara, sino con Selena Quintanilla. En la última foto, un usuario comenta, parece que la vida le está haciendo justicia a la peque. No era tan fácil como pensar que sería la continuación de Selena, la reina grupera. ¡Enhorabuena! Muchos concuerdan con este comentario, reconociendo el merecido éxito de Majo. Las comparaciones entre Majo y Ángela no se detienen aquí. Algunos comentan que Ángela lo tuvo todo prácticamente desde su nacimiento, no solo en términos económicos, sino porque su padre, ya siendo un gran cantante, con disquera y todos los recursos, la respaldó desde temprana edad. Mientras que Majo tuvo que buscar apoyo y gestionar colaboradores para organizar una gira, surge un contratiempo cuando decide unirse al Jaripeo Sin Fronteras. Al expresar su interés a su tío, éste le informa que no hay espacio disponible, argumentando que ya todo está reservado. Esta falta de respaldo se atribuye a la posible competencia que surgiría entre Majo y Ángela en el evento. Sin embargo, cabe destacar que Ana Bárbara, la reconocida cantante, fue la única que brindó su respaldo a Majo, resultando en un rotundo éxito. Un aplauso merecido para Ana Bárbara, quien confió en la joven Majo Aguilar. La relación entre Majo y Ana Bárbara se muestra como un vínculo fuerte, evidenciado por su disfrute máximo y la excelente conexión que tienen. Ambas artistas han protagonizado interpretaciones notables. La atención se centra no sólo en la imagen, como el peculiar modo en que cae el flequillo, sino en la voz y el cariño que Majo comparte con su audiencia, y viceversa. La opinión general destaca la importancia de que Majo aproveche la considerable atención que recibe junto a Selena, considerándolo como una valiosa oportunidad que no debería dejar pasar. ¿Cómo podría esta exposición con Selena influir en la carrera y proyección de Majo? Sin embargo, dicen que debe de tener mucho cuidado, ya que existe la posibilidad de que se encasille y termine siendo simplemente una imitadora más de Selena. Esta situación, por supuesto, sería sumamente complicada, dado que, como hemos mencionado, Selena es inigualable. A pesar de los intentos de imitarla y las películas que han surgido, como la impresionante interpretación de Jennifer Lopez, la verdadera prueba radica en la música, la interpretación y la expresión en el escenario. En este sentido, Majo Aguilar está destacando de manera excepcional. Es una joven sumamente talentosa, encantadora y lo más crucial para muchos, increíblemente sencilla. La constante comparación con Ángela se centra en la musicalidad, la expresión artística y la sencillez. Muchos afirman que esta comparación entre Majo y Selena está afectando negativamente a Ángela. Durante muchos años, Ángela ha aspirado a ser la reina de la música regional mexicana, un título que, aparentemente, Majo está alcanzando sin siquiera proponérselo. La pregunta clave surge, ¿cuál de las dos, Majo o Ángela, interpreta mejor a Selena según tu opinión? En definitiva, la evolución de Majo Aguilar en la música es intrigante. ¿Crees que la joven cantante logrará destacarse como una figura única en la escena musical, o existe el riesgo de que quede opacada por la sombra de Selena Quintanilla? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.